5. Parece que los nuevos reclutas que actualmente reciben entrenamiento básico en el Centro de Entrenamiento Nonsan del Ejército de la República de Corea están dando la bienvenida al nuevo año con buen humor. 6. El 4 de enero KST, el Centro de Entrenamiento Nonsan reveló un segundo lote de fotos grupales con los nuevos reclutas, incluidos los miembros de BTSRM y V mientras que en las primeras fotos grupales de la semana pasada, se vio a V usando la etiqueta de líder de pelotón, esta vez SRM con la etiqueta azul sobre su hombro. V, por otro lado, tiene la mitad inferior de su rostro cubierta, exudando una vibra más solemne de la semana pasada.